Hola amigos, el día de hoy vamos a estar resolviendo la ecuación de la parábola, la canónica. Entonces en este caso tenemos el siguiente ejercicio. Allá es la ecuación canónica de la parábola que tiene eje focal paralelo al eje X y que tiene vértice menos 5, como menos 3 y distancia focal 7. Para ello debemos tener presente de la siguiente información que nos están hablando de la ecuación canónica. ¿De qué? De la parábola que tiene como eje focal paralelo al eje X. Ese dato es supremamente importante porque a partir de él podemos expresar la ecuación canónica de la forma Y-K al cuadrado igual a 4PX-H. Si además de eso nos están diciendo que el vértice tiene coordenadas menos 5, coma menos 3 es decir componente en X menos 5, componente en Y menos 3 y nosotros sabemos que esta componente que llamamos menos 5 es H y que la componente menos 3 es K y que además nos están diciendo que la distancia focal es 7 quiere decir que eso es lo que nosotros llamamos en esta ecuación P o sea que P vale 7 y aquí sin resolverla ni nada podemos decir que esta parábola que es una parábola horizontal, una parábola acostada que es de la forma, haciendo la mano alzada puede ser arriba o abajo, en fin este es nuestro tipo de parábola esta parábola es abierta hacia la derecha lo sé porque P es mayor que 0 como P es mayor que 0 o sea P es un valor positivo la parábola al ser horizontal es abierta hacia la derecha si P fuera negativo sería abierta hacia la izquierda entonces vamos a reemplazar los valores que nos dan en este caso Y es la variable a trabajar entonces que haría Y menos K pero K en este caso vale menos 3 como está negativo lo voy a escribir entre paréntesis menos 3 cierro y cierro lo elevo al cuadrado tal como me dice la ecuación canónica igual a 4P pero P vale 7 dicho valor lo vamos a poner entre paréntesis y esto va a multiplicar a X menos H pero H vale menos 5 también entre paréntesis porque está negativo voy a cerrar el paréntesis que abrí acá con el Y menos 5 y cierro el paréntesis que abrí con la X vamos a hacer ley de signos acá en esta expresión y a su vez vamos a multiplicar 4 por 7 y también vamos a hacer ley de signos acá ese es el paso siguiente Y menos por menos más 3 elevado al cuadrado igual a 4 por 7 28 que multiplica a X menos por menos más 5 de esta manera entonces estamos obteniendo la ecuación canónica que nos estaban pidiendo espero haya sido de su comprensión de su comprensión por